¡Felicidad! El golpecito del aire correcto es cariño en mí, Navidad mensajera de amor y paz, de dicha que das, espero con la paz siempre por ti, pues la nieve me alegra porque al caer te puedo querer. ¡Es tiempo que yo y mi trineo salgamos a aventurar! ¡Y corre, corre, abuela, que el tiempo se acabará! ¡Y compañera, nuestra aventura en la nieve será! Abrigadito en mi trineo salgo a pasear, el golpecito del aire correcto es cariño en mí, Navidad mensajera de amor y paz, de dicha que das, espero con la paz siempre por ti. ¡Felicidad! ¡Felicidad me alegra porque al caer te puedo querer! ¡Es tiempo que yo y mi trineo salgamos a aventurar! ¡Y corre, corre, abuela, que el tiempo se acabará! ¡Y compañera, nuestra aventura en la nieve será! Abrigadito en mi trineo salgo a pasear, el golpecito del aire correcto es cariño en mí, Felicidad me trae la nieve porque al caer El manto blanco viste de novia mi Navidad Abrí gradito en mi trineo salgo a pasear El golpecito del aire corriendo escarilla en mí Felicidad me trae la nieve porque al caer El manto blanco viste de novia mi Navidad Abrí gradito en mi trineo salgo a pasear El golpecito del aire corriendo escarilla en mí Navidad mensajera de amor y paz que dicha me das Espero con la paz siempre por ti Pues la nieve me alegra porque al caer te puedo querer Es tiempo que yo y mi trineo salgamos aventura Y corre con la abuela que el tiempo se acabará Mi compañera nuestra aventura